Lo que me motivó a ingresar al Diplomado en Psicoanálisis y Salud Mental e Intervenciones Clínicas fue que había estudiado con la profesora Claudia Araya. Ella es la directora del programa y fue mi supervisora, tuve clases con ella y me gusta mucho su forma de hacer psicoanálisis, que es muy aplicada. Tuve una experiencia muy enriquecedora en el Diplomado en Psicoanálisis y Salud Mental e Intervenciones Clínicas. La malla tiene una parte teórica y una parte práctica que se complementan muy bien y dan muchas herramientas para el ejercicio de la clínica propia. Para mí, lo mejor del programa del Diplomado en Psicoanálisis y Salud Mental e Intervenciones Clínicas es que tiene un aspecto muy práctico, muy aplicado a lo que es hacer psicoanálisis en instituciones, en lugares donde se atiende por poco tiempo a los pacientes y también la gran cantidad de temas que aborda. Yo creo que lo que más me ayudó para mi carrera profesional del Diplomado fue tomar un poquito más de seguridad porque lo tomé una vez, apenas había salido de pregrado, entonces en ese sentido me permitió tomar más herramientas, más seguridad y bueno, también me abrió otras puertas relacionadas a estos temas más específicos en lo que es salud pública, por ejemplo. De lo que aprendí en el programa, creo que una de las cosas que más me sirvió y que me sirvió también como para cerrar un poquito mi formación de pregrado es la duración del tratamiento, al ser intervenciones tan prácticas, tan específicas, permiten hacer psicoanálisis de una forma muy realista en los contextos que uno trabaja. Sí recomendaría este Diplomado a otros profesionales porque tiene una formación muy completa y muy aplicada. Creo que lo que más se destaca de este Diplomado es que es demasiado aplicado cómo se ven los contenidos, no es esta teoría distante que se ven los libros que se pasó hace 100 años atrás, sino que es llevado al contexto chileno actual y a la época actual. Yo le diría a alguien que esté indeciso con este programa de revisar bien la malla, de revisar el currículum de los profesores, de revisar también quizás si es que conocen a alguien que ya lo haya hecho porque probablemente las recomendaciones que les van a dar, los comentarios van a ser siempre muy buenos porque es muy aplicado y sirve mucho para la clínica que uno realiza después. ¡Gracias!